¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por amar! ¡Todo listo por amar! ¡Todo listo por servicio! Ok, nosotros hemos venido aquí a estar en este lugar en este viaje largo para decirle una primera cosa es que nosotros queremos tener nuevas actividades que el servicio ofrece a cualquier persona que desea entrar en su corazón un nuevo respirar todo por el amor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Se durant el amor! ¡Todo listo por amar release! ¡Foro! 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 ¡Foro ¡Gracias! 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 ¡Gloriaoooooooon! ¡Y un favor de mí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Só por el amor de Dios! ¡Gloriaooooon! ¡Gloriaooooon! Gracias gente! ¡En serio! Se puede sentir el calor de ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Viva, viva Cristo!